Ilumina mi sendero, el lucerito mañanero, ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, mi camino de Belén Muy bien chicos, un fuerte aplauso para todos Ahora sí, Tontonín, uy nada Ahora sí, Tontonín, ahora sí, ya pasa la música Muy bien, a ver, nadie, nadie es así, no todos se quedan aquí, paradigmas, jueguen Tontonín, les explicamos el juego, ¿verdad? Ese juego se llama la pelota ¿Qué es, papá Noel? ¿Qué pasa, Tontonín y Sarita? ¿Se están peleando por la pelota? No, papá Noel ¡No! ¡No! Ay no, papá, todavía no pasa la música, a ver quién me tiene la pelota El primer niño que me tiene la pelota le da un premio A la una Ya no tengo pelota, Tontonín No se estriza, Tontonín, a ver, chicos, ¿dónde se quedó la pelota de Tontonín? A ver, tírenla chicos, tírenla aquí arriba A ver, nuestro amigo, pésame la pelota, por favor ¡Listo! A ver, présame, por favor ¡Muy bien! ¡Uy! Ahora sí, nuestro amigo Tontonín se quedó triste porque nadie le pasó ¿Qué pasó con la pelota, chicos? ¿Dónde está la pelota? Tontonín, tienes que lanzar la pelota, no te puedes quedar con la pelota Se ha pegado, mira ¿Cómo? ¡No, de dónde se quedó pegada la pelota, Tontonín! A ver, papá Noel, nos ayuda, ¿verdad? Vamos a quitarle la pelota a Tontonín Esa nena, una bella y el hermoso sol El que nos ha nombrado con su rechalor Nace el niño en el portal de Belén ¡Muy bien! ¡Mucha! He encontrado a la mujer de mi vida. Tiene unos ojos encantadores como el mar, unos clavos tan suaves como el algodón, un cabello brillante como la espuma del mar. Papá, ¿me puedo casar? Sí, puedes casarte. Y la vida, y la vida, y la vida, ya voy a llegar. No te viste a Papá Noel, pero una noche, mientras Lutita dormía, entró una... Un fuerte, un fuerte amor, un fuerte amor que nos quiera su paz, no. La Navidad simboliza el nacimiento del niño Jesús. ¿O no es verdad, chicos? Sí, sí. ¿En la Navidad es el nacimiento del niño Jesús? Sí. ¿De verdad? Sí. 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 Ah, muy bien. ¿Para quién es el nacimiento? Están filmando para Magali. Miren para allá. A ver, todos digamos, ¡Hola Magali! ¡Hola Magali! ¿Vas a salir inocentes? ¡Muy bien! ¡Chico, chico! ¡Chico! ¡Es el duro de elefante que me ha pisado! Yo tengo este oso, ¿ya? Yo tengo que vendérselo a él. Yo tengo que decir lo siguiente. Tengo un lado de ánimo. Yo puedo decirme riéndose, llorando, como quieran. ¡A ver, papá Noel! Creo que nos vamos a explicar nuevamente el juego, ¿verdad? Porque no todos hemos entendido, ¿no? A ver, nuevamente, a ver que el papi nos quiere decir algo. Tenemos un problema. Las mamás no quieren jugar con sus hijitos. No quieren jugar. No te pongas triste, papalín. Yo lo que sí, ¿verdad? Todos los amigos están súper bien. Todos, todos los niños que aún no se han pintado su carita y que tienen su ticket. Pese a ser, digo, allá, miren, ¿dónde están los señoritas que nos van a saludar? A ver. Ahí van a ir todos los niños. Dos, tres, cuatro y cinco. ¡Tontolín, tontolín! ¿Dónde estás? Ya estamos completos. Ahora sí, a ver, pese por acá arriba, por favor. ¿Dónde estás, tontolín? Otra vez escapó este duende travieso. Muy bien, ahora, ¿cuántas parejas somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis parejas. Muy bien. ¿Dónde estás, tontolín? Acompáñanos, por favor. Para el que nos explique, se pudo junto con papá Noel. Yo he encontrado a mi mamá, pero no quiero venir. ¡Apúrate, tontolín, sube! Ya tenemos de las seis parejas, ¿verdad? ¡Cuárdate prisa! ¡Maya! Aquí está. ¡Hoso! Muy bien. Ay, qué bonito. Es así, el beso no tiene su palita. Muy bien, papá Noel. Vamos a jugar este juego. Te vendo mi pato. Perdón. Perdón, padre. Es que me he quinceado. A ver. Te vendo mi oso. Muerde, no muerde. No muerde. Te vendo. Muy bien. ¿Han entendido, chicos? ¡Sí! Y nuestras modelos han entendido, ¿eh? ¿Han entendido? ¡Sí! La mamá que grite más fuerte a ver. ¿Han entendido? ¡Sí! Por si acaso, Atom Torrey también diseña trajes de moda. Ha diseñado un traje de baño y esto realmente parece verano. De la cama. Te lo vendo. Muy bien. A ver, seguimos por acá. Te vendo míos. ¿Veo, no muerde? No muerde. Te lo compro. Te lo vendo. ¡Muy bien! Muy bien. Y a ver, por acá. Te vendo mi oso. Muerde, no muerde. ¡No! Te lo compro. ¡Te lo vendo! ¿Qué me chispa, tío? ¡Qué me chispa! ¡No muerde! ¡No muerde! ¡Va! ¡Por el compro! ¡Te lo vendo! ¡Va! Muy bien. Te vendo mi oso. Muerde, no muerde. No muerde, te lo compro, te lo vendo. Muy bien, un fuerte aplauso. No muerde, no muerde, no muerde. No muerde, te lo compro. Te lo voy a ir a la boca, cojo, cojo, cojo. La mamá viene y sabe que no puede sentir él. A ver, niños, ha habido un cambio de planes, niños. ¿Saben qué ha pasado? Se nos ha pasado en el pueblo. Vamos a hacer esto. No muerde, no muerde. Muy bien, silencio, por favor. La mamá ya no está riéndose. Ya acabó de comerse el cabrejo. Ahora está triste porque se la conmigo. Se lo ve. Muy bien. A ver, por acá a verlo, me voy a llorar. Voy a llorar, voy a llorar. Te lo vendo, mi oso. Te lo vendo, ñaja, ñaja. Más suerte, ¿eh? Muy bien. Vamos a dar el primer aplauso. ¿Qué pareja le ha hecho mejor? El equipo número uno. A ver, con aplauso nos venimos. ¿Quién lo dice mejor? Con el equipo número uno. El equipo número uno. ¡Aplauso, por favor! Está lengua. Lista, ahora sí, ponen las palabras de humanidad suprema, versus Cristo, con cuidado. Muy bien, chicos, ahora sí. No les faltamos nada. Métese, cadaión. Pero, pero, pero. ¿Qué? ¿Un caballo? ¿Cómo vas a jalar un caballo el trinero de Papá Noel? ¿Alegua? Tampoco. No, no. Un penado, ¿verdad? Un relo. ¿Y saben cómo se llama? El relo más querido de Papá Noel. El relo de la Navidad Roja, ¿verdad? Sarita, ¿tú conoces a Roja? Pítalo, pítalo. Muy dos. No sé dónde estáis en este momento. ¿Lo han visto ustedes a mi relo? Una Navidad Roja, roja como un tomate. Todos hablaban de él, pero Papá Noel eligió como su acompañante. Son, manteca y vino. Bele, campana, sé, bele. Que los anheles tocan, que no hay más detallí. Bele, campana, sé, bele. Que los anheles tocan, que no hay más detallí. Muy bien, chicos, un fuerte aplauso para todos ustedes, a ver, ¿dónde están los aplausos, mamita? A ver qué se sienta. Muy bien, chicos, ¿quieren ganarse premios? ¡Sí! A ver, lavanten la mano a todos los que quieran ganarse los premios, a ver. Uy, todos queremos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, chicos, un fuerte aplauso, un abrazo para ustedes, que han bailado súper, súper bien. Chicos, ¿se han divertido? ¡Sí! Más fuerte, ¿se han divertido? ¡Sí! Nosotros también nos hemos divertido muchísimo, lo hemos pasado muy bien con ustedes, muchas gracias por colaborar con nosotros. Nosotros estamos acá gracias a la empresa, muchísimas gracias a la empresa fresquera y a la municipalidad de Kirchner. Muy bien, ahora, chicos, nosotros somos el grupo Festiquín, si queremos desearles... ¡Muchas gracias, chicos! ¡Adiós! Chicos, ¿quieren ganarse premios? ¡Sí! ¡Sí! Entonces vamos a formar dos filas, acá la fila de las niñas, para acá la fila de los niños, y vamos a ir a la opción de la municipalidad a recibir nuestros presentes. ¿Esto es lo que ellos van a tener? Sí, o sea, para el sorteo de la canasta, después del entrega de los regalos para el sorteo de la canasta. Ya vemos, sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!